Ahora que va a estar bueno Vamos para este ahora Movimiento Saqueo La misión es simple, aseguren más efectivo Que el enemigo Vamos para este, el Cambrano Para el otro Ay, no, el Chasing Para otro Cambrano Oh, está muy lejos ese Rebu, rebu Hay un enemigo aquí arriba Si, si, si Hay uno aquí arriba Veo un movimiento Hay uno adentro Hijo de la guerra Que dios Acecha Lo agarre Campeando Lo agarre Campeando Eran dos Uno Uno solo Porque no le pone Porque no le pone Ua de enemigo arriba Todo adentro ¿Por? Fade Que, porque no le pone La tienda a la chila Ven Cambrano Para que Le hiciste el número Ay, me he marcado Ay, que me he marcado Ay, que me he marcado No lo tiene ahí Y tu amigo Y no hay un UAV aquí Ay, ay, ay No me tiran esto Tenemos gente seca Tenemos gente seca Abre, abre, abre Abre, abre 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 Viene un vehiculo, viene un vehiculo, ahi se quedo un vehiculo, se quedo un vehiculo Vamos a sentar a la silla de nos la envidio una vez Ataque aéreo de precisión aliado del camino, cuidado Exigencia de espera, marquen la zona de atrasaje Viene otro, viene otro Ahi viene, ahi viene Uy se me quita el carro Muento Me dio, me dio, me dio Me dio, me dio, revíveme Ya, revíveme Un OV Aquí revíveme Bájate la llevate, yo por estar abriendo Te lo tiro, te lo tiro UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Yo por estar abriendo la caja Acabé con uno, tres Yo por estar abriendo la caja, te llevaste toda la baja Un tipo acechándose Jajajajaja Hay dos Y se están acercando rápido Vamonos, vamonos, vamonos con el lo que es que no tenemos nadie no viene bien acercándose uno en la que se va acercando tiene que ser aquí está con la que me van a blindar Vete para allá, vete con él, vete con su casa, con él, yo esta vez si le voy en un avión, cayendo ¿Qué vienen para acá? ¿Qué vienen para acá? ¿Qué vemos yo? ¿En serio? ¿Todos caminos para allá? ¡Ay! 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 Yo sigo viviendo porque no llevas a nadie, no llevas a nadie Le di a uno, pero el otro está por ahí ¿Estás adentro del búnker? Hubo uno que entró ¿Pero tú estás adentro del búnker, va? Sí, sí, estoy adentro No tenemos silencio mortal, malo Cuidado, cuidado, cambrado No tenemos silencio mortal Silencio mortal lo puse yo No tenemos silencio mortal No tenemos silencio mortal, malo Hostiles entrando la área, que vienen al cielo I esta entrando, bien entrando, bien entrando Están entrando vos, ponte porque Ah, vos, ahorita que llegues no te metas porque hay uno entre los árboles Ok, así como ves la puerta derecha, él está a tu lado izquierdo Ah, ya sé dónde está, tranquilo Mira, él está por aquí, mira, ve Este de la entrada, ahí no está él, él está a un ladito A un ladito de la entrada está él Es que yo no voy a salir No, no, salga, Diego Me tiró un misilazo, loco El que yo lo metí ahorita Pongo los blindajes, loco Bueno, me dieron, me dieron y me mataron Hay uno por aquí atrás Y ya está junto de nuevo Contacto Ahí, atrás del agua, agachan el agua está Son dos, son dos Ubicación marcada, adelante A ver, los otros tanques ahí Contacto Entró otro Enemigo entrando en el área Señores, ustedes están tratando de entrar ahí Ubicación marcada, adelante Tranquilo, tranquilo Yo estoy noqueado Pues mátate ahí para que regrese En camino Sí, mátate Pero para hoy Son dos, son dos, son dos Que me van a quitar 220 mil pesos Son dos que quieren entrar por él Enemigo entrando en el área Se entró la puerta Escuché la puerta Ah, ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? No te vi Ah, estaba hasta arriba Se suben hasta arriba Esos cabrones Ah, está lleno de balas Tranquilo, recarga Esos 31 balones Te van a dar Sí, pero que me estoy pasechando Ahí se está No, no, aquí no No, no, aquí no No, no, no No nos dejan entrar Enemigo entrando en el área Ahí se fue Cuidado, cuidado Cuidado que se fue el tipo Muerto Abatido Hay otro, no hay otro Hay otro, son dos Ese ya, ya Hay uno menos Aquí estaba, aquí estaba Contacto Abatido el de aquí Ya me estaba tirando la mano De tanto que estemos apuntando Aquí Están ahí mismo Ahí mismo Ten cuenta Cuidado, campeano Cuidado ¿Uno tiene altruido o granada de humo o algo? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Sí, sí, yo estoy bien Ahora yo descargo ¿Quiere? 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 ¿Qué está pasando? Hombre, pero ese Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Este tipo tiene que estar aquí Yaísimo, loco Está ahí Sí, está ahí Va entrando Son dos Sale, sale Son dos Mire Entonces ustedes Tírenle Que yo voy para allá Con bazooka Ahorita me tumbó uno Todo el blindaje Ah, bueno Y ahora mismo No tengo yo blindaje Sí, le quiere blindaje Aquí tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí El y4 Aquí hay blindaje corporal Ya, vamos a coger blindaje Ya Entro, ya Entro, ya Entro, ya Entro, ya Entro, ya Entro Quedó en la esquina Sí, sí Quedó en la esquina Sí, sí Quedó en la esquina Uh, abatido a uno Abatido a uno Abatido Abatido ¿Cuál? Pero ¿Cuál? 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 Dale, dale, dale Dale, dale Cali Pero es que no sé cuál es la Batiste, había una que estaba adentro Dale, cambra No lo mataste Estaba arriba, ahí tiene un franco uno No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¿Tú crees? Vuelo ahí, vuelo ahí Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, tío, tío, tío ¿Quién que inaló, cometió con la franco? ¿Se mató a ti también? Eh, vos, acechalo, ¿tú estás fuera ya? Son dos, se creen de competa, ¿quién ven? ¡Tiraron para la presa, loco! ¡Ah! ¿Por qué tengo a la lápiz? ¡No tiraron para la presa! ¡Presa! ¡Tú estás bien ahí, ya! ¡Qué viene gente, qué viene gente! ¡Va atrás de ti, va atrás de ti! ¡Contacto! ¡Va ahí, va atrás de ti! ¡Ahí está! ¡Objetivo detectado! ¿Quién viene, quién es? ¿Quién viene, quién viene, quién viene, quién viene el carro? ¡Ay, qué me quedo, qué me saquearon esta zona! ¡Contacto! No sé de dónde es que me están disparando, pero tiré el tiro y dejé de disparar. ¡Bien! ¿De dónde es que me estaban disparando? ¡No, no, no! ¡No maté a nadie, no maté a nadie! Me estaban disparando ahí. Acá estaba un vato, acá entra. ¡Ah, la mesa infranco! Yo estoy aquí en la mira de todo el mundo, yo estoy en el delito de hielo. ¡Miramos ahí! ¡Ese mismo era que estaba disparando! Oye, cómo fue eso, mira a ver. ¿Pues tú le vaciaste casi un cartucho en la cabeza? Mira a ver. Sí, esa gente, yo no sé hablar con esa gente. Tendrán ahí el mejor blindaje del planeta. A mí no se pone blindaje en el pecho, no es en la cara que lo pone. No, 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 no. Abusado con los pantalones que salen ahí. No, no, anda muy bien por ahí, por esos lados. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Aquí dentro de la caza hay gente. En el aire, en aquel lado. Ahí hay gente. ¡Contacto! Déjalo caer el voz, déjalo caer. Yo a ver si lo encuentro. Si no, voy a tirar esta bomba por aquí. Por aquí, cualquier cosa, ¿eh? No me mato. Vi un chiste franco de mierda dándome. Pero... ¿Tú viste la cámara de muerto? No, no, no. No, no, no. Sí, es el franco, yo, el franco me estaba dando. El franco me estaba dando. A ver si es en la torre de los bomberos. No es en la guerra de bomberos, que bueno Está abajo, Bo, está abajo Está abajo, ahí está, ahí está arriba Pero ahí está abajo Espérate, hay uno aquí adentro ya Eh... Bo, tú estás en la presa Es un enemigo Ah, o sea, lo entendí aseguró en el efectivo Y está abajo solo, ve Soldado en el pasaje de todo Al lado, ahí tres abajo ¡Ostras, tío, detectado! Ah, burlo, lo revivió para matar, ve Estaba reviviendo y me mató Pues este rápido mejor Ah, no, no, no te muera porque me van a ganar la mano de este lado Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Fíjale, tumbé el chalet con Franco ahí Ahí le viene a Bo Ay, ¿quién te dio Bo? Ay, ¿quién te dio Bo? Oye, hace rato me estaba robando Soldado enemigo acercándose Nada más me dicen soldado enemigo acercándose Pero no veo a nadie, loco Ahí, mira, ahí, ahí Veo movimiento Me dio un francazo mientras mataba a otro A ver, no Ya, no, aquí estaba con los cuartos Ya, no, aquí estaba con los cuartos Ahí está Bo Ahí camino, olvídenme que uno Veo movimiento No, a ver si ves a mismo por medio Franco, Franco, Franco me está matando Vamos a ver si lo arreglamos Yo lo voy a arreglar ahora Muy que sale homie El puede caer para acá Me están tirando Me están tirando Me están tirando Abatido de la cosa y muerto ese avejón Bueno Ese tipo en ese hielo hay un blanco fácil No tiene el pobre donde esconderse No tiene pues Y un claro del diatre Ahí viene, ahí viene Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Se va a caer con todo mani Viene otro Por atrás Por atrás no lo van a caer ¿Dónde está? Están atacados Dale viejo, dale Vuelto pero no creo que te pueda salvar Jajajaja A ver si llego, a ver si llego, a ver si llego A ver si llego, a ver si llego A ver si llego A ver si llego A ver si llego ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde hay gente ese? Ahí sí Abajo, ve a ver Ya lo vi, ya lo vi Pero le di sin querer apuntar Está la escalera aquí ¡Ey granada! ¿Qué te gusta? Está ahí mismo, está ahí mismo Sí, 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 me dio un granada Está en el techo Por ahí está Por ahí está Por ahí está Ahí Voy, 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 me muera Ah, iba ya, iba subiendo No, ya No puede subir Hay gente por ahí cabrón No te encuentro Hay gente por ahí ¡Uh, le di! Me dejó noqueado, sí, pero lo maté ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Via, entrelo! ¡Viva ahí! ¡Qué bello! ¡Aquí hay gente! ¡Lo van a matar! Ya, le vi en el techo Le vi en el techo ¡Ya! ¡Tarde ya! ¡Muy! ¡Que vea esta llena! ¡Uh! Estuvo buena la pelea ¡Gracias!